Este parque recreativo en este espacio tiene un doble propósito, el primero y el más importante por supuesto que va a ser comentar mejor dicho la convivencia familiar, pero el segundo también es el rescate de un espacio tan importante para nosotros los cantetelquenses como lo es la piedra del juramento, un espacio histórico con un valor, digo yo enorme, hablando histórica y culturalmente que vale la pena que nosotros preservemos y que de alguna manera creo yo que lo hemos dejado en el olvido porque no le hemos dado el uso adecuado y no le hemos dado la importancia que merece ese espacio para nosotros los cantetelquenses.